Yo no quiero marihuana Yo no quiero marihuana Porque anoche me pegó Parece no le gustó Una pesada carana Cantaba como una rana De un lado para el otro lado Francamente digo yo Yo no quiero marihuana Porque anoche me pegó Ay, con marihuana me voy 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 Yo no voy Ay, con marihuana me 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 voy Ay, yo no voy Yo no voy Con marihuana yo no voy Ay, con marihuana me voy Gracias por ver el video.